Estamos trabajando con la profesora y algunos estudiantes en lo que va a ser el cierre que vamos a dar el día de hoy al taller de diseño y costura y confección de prendas en distintos niveles donde van a hacer los estudiantes una demostración de las prendas que han hecho a lo largo del trayecto del año lectivo y también conjuntamente el taller de cocina que van a hacer tanto el profesor con sus estudiantes una muestra, una degustación de los platos que han aprendido también durante este año lectivo Todo esto hoy viernes Todo esto hoy viernes a partir de las 20 los esperamos a la comunidad universitaria que se quiera llegar para hacer el cierre de esta primera parte porque después tenemos el acto de colación El acto de la semana próxima será de entrega de los certificados para quienes participaron Exacto, la semana que viene es la entrega de los certificados para los estudiantes de todos los talleres de la UBA Real que implica este taller de diseño y costura, el de cocina, el de taller de motos, los de electricidad los de los juegos infantiles, los del taller de mediadores, los del taller de aire acondicionado y bueno, así que eso son, hay que organizar la colación que va a hacer en el aula mayor Profesora, mucha gente se ha acercado a participar de las distintas propuestas Bueno, ¿cuál es el balance que ustedes realizan? Es un balance positivo Nosotros en nuestra primera gestión, así es que bueno, estamos muy contentos de haber podido llevar a término el ciclo lectivo y bueno, esperamos en los años que justamente se está tratando en el Consejo Superior la reformulación o la reorganización de lo que es la Universidad Barrial y esperamos a ver cómo sale la resolución para ponernos a trabajar para el año que viene para dar continuidad a la formación preuniversitaria o no universitaria con la formación de los oficios Gracias por ver el video